Muy buenas tardes queridos amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a una transmisión más al canal de Ibra Alejandro y Contrapeso Digital, los saluda su servidor Ramón Flores, el corresponsal en las mañaneras de ambos canales, muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos brindan a través de sus comentarios en la cajita de comentarios que está apareciendo aquí en la parte de abajo, muchísimas gracias también por ese apoyo que nos brindan a través de sus super chats y muchísimas gracias por todos los donativos que realizan a la cuenta de Banamets que está apareciendo en estos momentos en la parte de abajo y antes de entrar de lleno al tema de las noticias mi estimado público queremos pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores en el canal de Ibra Alejandro y a los 100 mil suscriptores en el canal de Contrapeso Digital, ya estamos que volamos para los 100 mil suscriptores ahí en el canal de Contrapeso Digital, falta poquito pero ahí vamos y bueno vámonos de lleno al tema de las noticias mi estimado público porque el día de hoy fíjense nada más como sigue dando la nota de que hablar el estado de Tamaulipas porque la verdad yo no sé si haya gobernador, si haya diputados locales, si haya presidentes municipales, si haya regidores, diputados federales y senadores porque parece que está abandonado ese estado de Tamaulipas mi estimado público, porque el día de hoy se da a conocer nuevamente que murieron 8 en enfrentamiento de la tropa del infierno con soldados en Nuevo Laredo, soldados que patrullaban la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, se enfrentaron a tiros con miembros de la tropa del infierno, brazo armado del cártel del noreste, con saldo de un militar herido y 8 presuntos delincuentes muertos informaron a varios medios una fuente oficial, personal militar solicitó apoyo porque estaban siendo agredidos en Boulevard Luis Donaldo Colosio, esquina Paseo Loma Real, cuando llegó el apoyo se observó una camioneta Explorer, al parecer con personas abatidas en el interior y armas de fuego, señaló un vocero de la policía estatal, el enfrentamiento entre militares y pistoleros civiles ocurrió la tarde de ayer luego de que los soldados dijeron tener controlada la situación, se informó de un militar herido por disparos de armas de fuego, tras el arribo de los agentes del ministerio público, los peritos hallaron en dos vehículos una camioneta modelo Explorer y un automodelo Centra a 8 hombres muertos con disparos de armas de fuego, las víctimas llevaban vestimenta camuflada al estilo de la Marina Armada de México, organización militar que ya no opera en Nuevo Laredo, en el interior de los vehículos se encontraron varias armas largas y también se informó que otros pistoleros lograron escapar en una camioneta, en los dos últimos meses militares y policías estatales se han enfrentado con miembros de la tropa del infierno, hasta el momento suman alrededor de 40 civiles muertos y 6 soldados y policías heridos, nada más para que vean ustedes que si hay un nivel de fuego muy adiestrado a nivel de lo que es el ejército, la guardia nacional y la policía estatal y bueno mi estimado público esta llamada tropa del infierno ha estado amenazando a ciudadanos que reporten violencia en Nuevo Laredo, la tropa del infierno el brazo armado del cártel de noreste lanzó una amenaza a los ciudadanos de Nuevo Laredo en la cual advierten que si los ven jugándole al reportero le partiremos su puta madre, así lo dicen ellos aquí está la este la la lona para que no vayan a decir que yo saqué mi lenguaje de carretonero les repito la tropa del infierno el brazo armado del cártel del noreste lanzó una amenaza a los ciudadanos de Nuevo Laredo en la cual advierten que si los ven jugándole al reportero le partiremos su puta madre, la amenaza comenzó a circular desde el viernes pasado en redes sociales y en mensajes de whatsapp debido al que el cártel del noreste tiene prohibido a los ciudadanos que tomen vídeos fotos o circulen mensajes para denunciar los hechos violentos que suceden en esa ciudad fronteriza, sobre aviso no hay engaño mierdas al que se le vea jugándole de reportero le partiremos su pi madre y si les va bien los quemamos nosotros somos la tropa del infierno y la muerte nos teme a nosotros y nos respeta como se debe, precisó la advertencia ya en otras ocasiones miembros del cártel del noreste han detenido golpeado y desnudado a ciudadanos a quienes obligan a caminar por las calles con leyendas pintadas en su cuerpo señalando que eso les pasó por compartir fotos o vídeos no obstante a pesar de la amenaza la tarde del viernes los ciudadanos compartieron fotos y vídeos sobre una persecución de presuntos delincuentes por miembros del ejército mexicano que concluyó en una sucursal de la cadena walmart ubicada en la colonia benito juárez ese día los pistoleros de la tropa del infierno realizaron una serie de ataques contra efectivos del ejército mexicano con saldo de un agresor muerto y seis narco bloqueos en diferentes puntos de la ciudad con vehículos incendiados la verdad es que miren aquí me han mandado las imágenes no sé si ahí las puedan ver yo las puedo reproducir pero es por seguridad de las personas que a mí me mandan esos vídeos que yo no puedo dar a conocer las fuentes al día siguiente luis felipe rodríguez portavoz del grupo de coordinación estatal para la paz de tamaulipas informó que las autoridades decomisaron varios vehículos y armas de grueso calibre entre ellos un fusil barret calibre 50 milímetros y la verdad mi estimado público es que es lamentable el que ustedes estén viendo pues como los tienen amedrentados esta mal llamada tropa del infierno que son unos pocos contra la mayoría de los ciudadanos que viven allí en tamaulipas mi estimado público y dice inicialmente se tiene reporte de tres vehículos incendiados uno de los agresores murió corporaciones federales y estatales iniciaron de inmediato el retiro de los bloqueos y resguardaron áreas estratégicas precisaron los portavoces los hechos violentos comenzaron alrededor de las 5 30 de la tarde del viernes con una persecución de patrullas del ejército a vehículos con presuntos miembros del crimen organizado quienes se bajaron de los vehículos y varios de ellos se refugiaron en una tienda de la cadena estadounidense walmart en ese momento la sucursal de walmart se encontraba atestada de clientes debido a varias ofertas y compartieron varios vídeos del momento en que los delincuentes entran a la tienda provocando pánico en decenas de familias que tuvieron que tirarse al piso una hora después en las redes sociales comenzaron a reportar balaceras y enfrentamientos en diversos puntos de la ciudad uno de ellos muy cerca del puente internacional que una la ciudad con laredo texas también se compartieron vídeos y fotografías con vehículos incendiados en calles y avenidas del centro de la ciudad luis felipe rodríguez enfatizó que no se presentó ningún ataque al cuartel militar de nuevo laredo no obstante los vídeos compartidos por los ciudadanos muestran disparos de armas de grueso calibre en las inmediaciones de la sede del ejército mexicano en la ciudad durante la agresión a personal militar sólo hubo aseguramiento de una camioneta cinco armas una de ellas una barret y cartuchos no hubo detenidos concluyó el portavoz de seguridad la violencia nuevo laredo se agudizó las últimas semanas y apenas el pasado miércoles 13 sicarios de la tropa del ejército del infierno perdón se enfrentaron con soldados del ejército mexicano en diversos puntos de nuevo laredo con saldo de seis civiles y un militar muerto además los sicarios del cártel del noreste los antiguos setas han mantenido ataques constantes contra efectivos de la policía estatal debido a que pretenden vengar la ejecución extrajudicial de ocho de sus miembros al inicio de la semana pasada también realizaron un ataque contra un cuartel de la policía estatal pero las autoridades no reportaron muertos o heridos los sicarios de la tropa del infierno han tomado control de regiones urbanas de la zona poniente de nuevo laredo y se pasean impunemente en vehículos blindados similares a los que usan las fuerzas armadas a pesar de la llegada de efectivos de la guardia nacional también se conoce que la tropa del infierno el grupo de sicarios más crueles entre todas las bandas de delincuentes ya cuenta con un manual sobre qué hacer en caso de que se intente detener a sus líderes elaborado con base en la experiencia del fallido operativo para capturar a ovidio guzmán en culiacán sinaloa y mire mi estimado público la verdad es que yo no sé qué espera el gobernador de tamaulipas el llamado francisco garcía cabeza de buey porque aparte de las denuncias que trae encima de la dea que ya lo están buscando a nivel internacional pues tiene a su estado patas para arriba este la verdad es que es es difícil este y pues es difícil ver y hasta se queda uno sin palabras cuando uno ve como un estado está rebasado por la delincuencia organizada mi estimado público como esta maulipas y fíjense nada más otra nota la tropa del infierno ataca policías en novolaredo y hubo seis muertos pistoleros de la tropa del infierno el brazo armado del cártel del noreste los antiguos setas atacaron un hotel donde se hospeda la policía estatal un hospital y patrullas que vigilan la ciudad de novolaredo dejando como saldo seis muertos un civil y un policía que resultaron heridos los múltiples enfrentamientos que se registraron desde la tarde del día de ayer provocaron el incendio de un negocio de un auto y que varias avenidas de la ciudad resultaran bloqueadas con vehículos que fueron robados por delincuentes la violencia obligó al consulado de eeuu en novolaredo a emitir una alerta de seguridad para que sus funcionarios buscaran un refugio seguro el consulado ha recibido informes de múltiples tiroteos en toda la ciudad de novolaredo se aconseja el personal del gobierno de eeuu que se refugie en el lugar y la verdad mi estimado público es que es lamentable el que se estén emitiendo estas alertas el que se esté viendo como realmente tienen que pues estar escondido los los habitantes de tamaulipas porque estos delincuentes los traen asoleados y bueno ya llegó la guardia nacional están combatiendo con todo lo que se pueda mi estimado público pero pues no no pueden nada más con ellos solos tienen que hacer este varios esfuerzos mi estimado público y tiene que haber unión entre la policía estatal la guardia nacional y el ejército para poder acabar con estos malandros y bueno mi estimado público con esto concluyo el día de hoy mi participación en este tema en el canal de ibra alejandro y contrapeso digital muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos brindan a través de sus super chats muchísimas gracias y antes de despedirme quiero pedirles por favor que se suscriban al canal activen la campanita denle like y por favor compartan el vídeo para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores en el canal de ibra alejandro y a los 100 mil suscriptores en el canal de contrapeso digital que tengan una muy bonita tarde y como siempre es tradición les dejo mi twitter en arroba guti con ilatina guión bajo remo con número 1982 que tengan una excelente tarde y nos vemos en otra transmisión más tarde hasta la próxima